Escobé Esto está en cuatro delcios Escobé Lo odio, lo detesto Escobé 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 No No La peli siempre fue rectangular No lo detesto Escobé Y esto es lo que ocurre con el escobé Me ha entrado algo en el ojo Creo que ha sido un cuerno Yo ya estoy grabando Yo ya estoy grabando Y te voy indicando Enciende la tele Oh, que buena es esta película Hostia, es verdad que falta un gacho Frustración, esto está en cuatro tercios No, no, no te atacas Me han timado, no me jodas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escobé No, yo no detesto Escobé Se pierde la mitad Intenta cambiarlo con el mando Que no suene, que no suene Why? Oh, why? Why did you do this to me? ¿Qué es eso del cine? Escobé, eso es una tontería, eso... Las películas no son rectangulares, esos son los cuadros Que bandas negras, eso molesta Debajo hay más películas, yo estoy seguro ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Me estás diciendo que soy un mentiroso? ¿Me estás llamando mentiroso? ¿Me estás llamando mentiroso a mí? Sí, sí, una mierda, yo mentiroso, tú no tienes de puta idea de cine Yo tengo 40 años de experiencia Recortarán, recortarán Recortarán, recortarán Recortarán Si lo pillan de una puta idea Escobé Escobé Se pierde la mitad La peli siempre Fue rectangular O Tinder ¿Por qué? El amor Desensión